Y a Pipo, por ejemplo, le quedaba toda la nariz, toda la nariz, le quedaba en blanca, de lo que es el cal de la pared. De la coca. No. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saluda Sara y bienvenidos sean a este nuevo videoblog. Quiero decirles primero que nada, gracias porque el video de Navidad tuvo mucho, mucho apoyo y es por eso que decidí hacer este vlog de cómo fue que pasé el año nuevo. Y bueno, también algunos me habían preguntado qué había pasado con Colt, si iba a salir nuevamente en mis videos y todo. Así que gran parte de este vlog también lo pasé con Colt para que ustedes vean lo grande que está, cómo sigue y todo. Para los que no lo conocen, Colt es mi perrito, pero él se quedó en Guadalajara con mi familia. Y bueno, también aquí tenemos al nuevo miembro que es Danger. Ya de eso, por cierto, hice un stream para que ustedes conozcan bien la historia, no lo voy a repetir aquí. Dado caso de que ustedes quieran saber la historia de Danger, cómo es que llegó a nuestras vidas, por aquí va a aparecer un signo para que vayan para allá y de igual manera en la descripción. Pero sin más que decir, amigos, disfruten de este videoblog y los estaré viendo en un momento más. Amigos, ustedes recordarán cuántas veces hice Gaming Setup en esta que era mi habitación. Vean lo diferente que está ahora. Lo único que se quedó fue el lightsaber, tapete de Buzz Lightyear, mi mamillo y también esto que está por aquí, que es mi mueble de Mario Bros y mis sets de Lego que no me caben allá, que es el del Joker con la montaña rusa en la mansión y el de los cazafantasmas y mi lightsaber de Darth Vader. Oigan, amigos, algunos de ustedes me habían preguntado que cómo seguía Colt y vean, ya está enorme, enorme, ¿verdad mi amor? Ya estás enorme campeón. Sí, ya muerde. Siempre ha mordido. Ya me encajó los dedos a mí también. ¿Tiene cuántos años tienes? Eso, quítalo. Ya me encajó los colmillos. Cuatro años, va para cinco años, ya en octubre cuatro cumple cinco años Colt. Este suéter, por ejemplo, se lo compré, yo creo que tenía menos de un año cuando se lo compré y sí le quedaba perfecto. Creo que le quedaba grande, ¿eh? No, bueno, sí, un poco grande. Y ahorita vean, ya de aquí está apretado y todo, pero le queda ahorita súper bien porque si le queda más grande, luego se lo empieza a morder. De hecho, aquí ya se lo mordió porque no le gusta traer nada. Aunque le dé frío, prefiere estar sin suéter. Aunque bueno, igual esta raza, como viene de Inglaterra, entonces no es como que estén acostumbrados ellos al calor, al contrario. Ellos son perros por su pelaje. Porque son perros más como de climas fríos, helados. Entonces, digamos que el clima ahorita fresco, frío, no les hace mucho a esta raza. Ahorita se me hace un milagro porque Colt está bien tranquilito, no suele ser así tranquilo. Vean, ahorita como que sí está más tranquilo. Y le gusta que le estén haciendo así en los cachetes, así. Mira, pero enseña los colmillotes que te cargas. Colt, a ver, enseña tus colmillos. Enseña tus colmillos a todos. No, no. ¿No? A ver. Ok, no. Ok, no, no te molestamos. Le decimos también cachetitos. Cachetitos, cachetitos, cachetitos. Chubaca. Ay, cachetitos. Porque le gusta mucho que le hagan así. Como este cariñito. ¿Verdad, Colt? ¿Verdad? Sí. Ah, ya te di un sueño. Igual ahorita estamos aquí en Guadalajara. Estamos con mi mamá y con mis tías celebrando año nuevo. Y estos adornos de aquí son una costumbre de aquí en la casa. Casi siempre se nos pone mi tía porque le gusta mucho que se vea la casa pues muy adornada y todo. Tranquilo. Ok, como les seguía diciendo, amigos. Las de acá, las nochebuenas que están aquí. Estas también ya son un clásico aquí en la casa. A mi mamá y a mis tías les encantan las nochebuenas. Entonces, casi siempre, todas las navidades compran varias nochebuenas y las ponen aquí en el jardín, en la casa, todo. Esta, toda esta área de acá de plantas, este que es un rosal creo. Y todas estas de acá tienen años. Desde que yo estaba chiquita me acuerdo que estaban esas plantas ahí. ¿Qué está haciendo? Se está rascando. Ok, quiero que sepan algo. Hace muchos, muchísimos años teníamos otro perro Terrier Idol que era Pipo, así se llamaba Pipo. Y es en cuanto a carácter, todo lo contrario a Colt. Todo lo contrario. O sea que Pipo era un educado. Uh, sí, no. No, Pipo era todo un amor, pero bien portado. Y Colt es un amor, pero mal portado. Teníamos entonces otro Terrier Idol y eso mismo, yo no sé si es una costumbre de ellos o lo hacen todos los perros, pero tanto Pipo como ahora Colt, se pasean así por toda la pared y se rascan. Y a Pipo, por ejemplo, le quedaba toda la nariz, toda la nariz, le quedaba en blanca de lo que es el cal de la pared. Mi mamá me mostró que ahora Colt puede atrapar sus premios. Colt, ¿les mostramos cómo puedes atrapar tus premios? Aquí está mi mamá después de muchos años. Ándale. Ay, es que había salido en algunos videos de GTA y aquí está después de mucho tiempo. Algunos me habían preguntado por mi mamá y... Ay, buenas tardes, ¿cómo están todos? Me da mucho gusto volvernos a saludar después de tanto tiempo y espero que sigan en el canal. ¿Dónde? Dice dónde. Ay, cómo. Casi, otra vez, otra vez. Gol. A ver, tranquilo. Sí. Sí. Sí, 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 sí. ¡Bravo! Sí. Sí. Pero, ¿cómo están amigos? Estamos ya aquí adentro de la casa. Vamos hoy 31 a celebrar aquí en Guadalajara. Igual les quiero enseñarles toda la decoración de lo que es la mesa, de la casa. Mi mamá fue la que hizo la decoración de aquí atrás, ¿verdad? Sí, 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 de aquí de la mesa, para todos los que van a venir, nos van a acompañar. ¿Quiénes van a venir hoy van a venir? Tu primo, tu tía, otra tía, dos amiguitas, que son vecinas, sí, que todos los años la pasan con nosotros, y nosotros tres. Lola, Zor y Zor y Zor. Y tú. Y Víctor. Y Víctor y Saray. Ok. Y este de aquí es el arbolito, aunque bueno... Estos son todos mis regalos. Estos son los regalos que nos dieron, unos calcetines, este reloj que está padrísimo, un hornito, un espandito, no, estas espanditas no, un hornito para preparar muchas cosas ricas. Creo que sí se alcanza a ver por ahí. Y la decoración de Navidad, que bueno, esto ya no aplica tanto para Año Nuevo, pero igual se las muestro. Oigan, y este es el arbolito, este lo decoró mi tía, ¿verdad, Zori? Sí. Y la Zori, tu mamá también. Zori ya es una chica cibernética, ya le encanta su tablet, ¿verdad? Zori. Es mi cibernética favorita. No, Zori está con su... ¿Qué estás jugando? ¿Qué estás jugando? Uh, solitario. Y eres buena para el solitario. Y aquí de este lado tenemos la decoración. Ya están las 12 uvas en cada cupita. Aquí pueden ver todo. Esto de acá también lo hiciste tú, ¿no, Zori? Sí, todos estos adornos los hace mi tía. Ah, ok. Estos los hicieron tanto mi mamá como mi tía. Santa. Ok. Y yo. Y de este lado tenemos ya lo que vamos a cenar, amigos. Esta es la gelatina como la que yo hice, pero esta sí la hizo mi tía. Esta es ensalada de manzana. Y acá están los tamales. Vamos a cenar tamales en año nuevo. Estos me gustan mucho. Hay tamales rojos, hay tamales verdes, de pollo con verduras, de pollo mole poblano, de acelgas con queso, creo. Y de piña. Y acá están los atoles. Estos también los hizo Zori. Este es el de vainilla con guayaba natural. Y este es de fresa natural con el sobrecito que vieron en las historias de Instagram. ¿Qué les parecen los tamalitos? Muy riquísimos. Y de la tole está el último también. El atole. ¿Mande? Yo verde, por favor. ¿Ese de qué es? De rojo. ¿Ese es rojo? Sí. Lo que me gusta de estos tamales es que la masa está como blandita y además tiene mucha, mucha carne. ¿Verdad, Zori? No. No es como que tenga solamente la carne en las orillas, como regularmente son los tamales, sino que está en todo el tamal. Este es el de carne. Ah, no. Es el de mole rojo. ¿Qué tal está este? Muy rico. Delicio. Y aquel es el de acelgas. Acelgas con queso. Con atolitos de guayaba. A continuación van a ver algunas tomas que pude grabar de Danger igual allá en Guadalajara. Y no fueron muchas porque igual no podemos sacarlo ahorita. No tiene todas sus vacunas. Tenemos que tener mucho cuidado. Es un bebé todavía. Así que lo que verán, pues, es únicamente cosas que pude grabar dentro de la casa. Pero está muy tierno. La verdad es que le gusta jugar mucho. Brinca demasiado para ser un bebé. Y sí. ¡Gracias! 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 Ese es uno de mis propósitos también para este 2020. Y, bueno amigos, sin más que decir, los veo en el próximo video. Si les gustó, pues, ya saben ustedes cómo me pueden apoyar. Creo que estoy hablando demasiado rápido. Nunca me había pasado eso. No sé qué me pasa. Bueno, nos vemos amigos. ¡Bye! ¡Gracias!